No mames, güey, ¿cómo viste el gran Pablo Hermoso de Mendoza? Bien, güey, nomás que toreó muy... Sí, güey, claro. No, fue perrísimo, güey. ¿Cómo? Así, güey, le encajó la... ¿Tú sabes, güey? Sí, güey. ¿Cómo le encajó la espada? Así, sí, estuvo bien, perro. Sí, así, así. Sí, güey. No, no mames, güey. Fui a verlo con la Marta, güey. No mames. Qué vieja se me montó, güey. ¿Neta? Sí, pensó que era caballo, yo creo, güey. ¿Qué putos sentones me llamaba, güey? Ahí. No mames, qué pendeja. Pero no mames, güey, qué vieja está. No mames, güey, qué vieja está. Te mando saludos, güey. Sí, güey. Gracias, güey. La vi hace rato, güey. La vi hace rato, güey. Si, güey. ¿Qué? Con los terroristas Con los terroristas